Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a The Long Dark, bienvenidos a la ventisca infernal de The Long Dark, Wintermute, episodio 4, Fury, then, Silence. Bueno, nos echaron de la prisión, ¿vale? En plena ventisca, en plena noche, ¿por qué? Pues básicamente porque Mazis enteró de que alguien había saboteado los mecanismos de cierre de las celdas de aislamiento, ¿vale? Ya nos enseñó una llave y haciéndose un poco loco dijo, cuando pille el que lo haga se va a enterar, pero él ya sabe que nosotros estamos metidos en el ajo fijo, pero, sin embargo, nos ha mandado que vayamos a la mina a buscar dinamita, ¿vale? Porque él quiere volar las celdas, de todas formas como él lo sabe, yo creo que lo sabe a ciencia cierta de que hemos sido nosotros, de momento se hace un poco loco. Vamos a ver si veo yo dónde estoy, vale, para irnos por aquí, madre mía, uh, vale, tenemos el saco, vamos a hacer antes de nada, como no estoy cansado, vamos a pillar todo lo que tenemos que pillar para ir para allá, ¿vale? Así que voy a pillarlo y ya está, y luego os le enseño lo que he pillado. Vale, gente, tenemos un problema, es que me robaron el eslabón, yo no entiendo eso, ¿vale? Yo no entiendo porque yo lo puse todo, pero el eslabón no está, ¿vale? Malas noticias. Otra cosilla que se me ha olvidado deciros es que contacté con el estudio, ¿vale? Y les dije, les incluso puse una captura de pantalla del cuerpo, ¿vale? Del cuerpo ese del trabajador que está al fondo del cañón. Yo primero les pregunté que cómo debía llegar allí y me dijeron claramente, no pienso o no pensamos que debes ir allí. Y yo pensando, bueno, pues entonces, ¿cómo? ¿Por qué no tengo que ir allí? Y entonces fue cuando les adjunté una captura de pantalla del cuerpo y la correspondiente identificación, ¿vale? Conforme sepan que el cuerpo aparece ahí. Si realmente no podemos acceder allí, ¿por qué aparece allí? Y estoy esperando respuesta, ¿vale? Si no me dan respuesta, no vamos a hacer eso, ¿vale? Vale, lo tenemos todo. Tenemos cerillas, tenemos esto que me he llevado lo mínimo, ¿vale? De comida. Me llevo los cafés, es que no sé si llevármelos, pero bueno, sí. Para hacernos infusión me he llevado la mitad de espadañas, me llevo lo del tomate, la bebida esta. Y el revólver, esto no hace falta decirlo, ¿vale? Lo de los animales también para espantarlos. Y creo que ya está, no creo que me deje nada. Aparte del saco, que ahora me lo llevaré, pero vamos con lo indispensable, ¿no? No sé si me llevo... ¿Y agua no tengo? No tengo agua, tú. Vale, esta sí que no me la robaron porque sé que... Sé que... Hostia, voy a tener que hacer, ¿eh? De hecho, voy a hacerla. Hostias, ahora salgo, tú. Cago en todo. Voy a hacérmela en el fuego infinito este. Aún es de día. O sea, aún es de semi de noche y... Bueno, para aprovechar. Vamos a hacernos un fuego allí, o sea, un agua allí. Ah, espérate un segundo. Hostia, por cierto, tendría que rellenar esto. Ah, acciones, rellenar. Vale. Bueno, poquito. Debería pillar más keroseno, ahora lo pillaremos. Ah, mira, aquí tenemos agua. Bueno, es medio litro solo. Nada, nada, voy a hacerme... Vale, aquí tenemos las bengalas. No está mirando a ver si el eslabón se me ocurrió dejarlo por el suelo, pero es que no, tío. Es que no lo entiendo. Pensé que lo había... Os lo juro que... Pensé que lo había dejado, tío. Os lo juro. Bueno, me llevo esto y vamos a hacer un poquito de agua allí. Y me lo han robado, ¿sabes? Joder, tío, qué cabronazos. A ver. Vamos a cocinarnos... Agua. Agua. Hostia, si tengo aquí medio litro sin cocinar. Vamos a hacer más. Perfecto. Bueno, gente. Me he hecho agüita, me he hecho el café, ¿vale? Me he hecho las dos cosas. Esto lo voy a soltar aquí. Vale. Me llevo dos. Vale, porque esto nos irá bien. Y a ver cuánto llevo ahora. 3,87 de agua, que vamos a dejar un poco allí. No vamos a llevárnosla toda. Y... Nos vamos. Vale. Llevamos todo para hacer fuego. Eh... A ver. Vale. Y aquí dejaremos un poquito de agua. Vamos a soltar dos... No, 1,50. Vale. Para no ir tan cargados. Incluso un poco menos. Vamos a soltar medio. Vale. Perfecto. Se lo dejamos así. Eso me lo llevo. Y a ver cuánto llevo de peso. 21. Bueno, perfecto. Esto es ideal. Venga, nos vamos. Nos vamos para la mina. A ver. Es que yo ya me iba por aquí. A lo mejor no es por aquí. Pero diría que sí, ¿no? Porque la mina estaba justo ahí. En donde estaba... En donde estaba lo de la cueva esa. Vale. Y entonces podemos pasar... Por aquí hay algo. Un establo. Aquí hay otro establo. Y un claro del capataz. A esto aquí creo que sí que estuve. Vale. Pues venga. Nos vamos para abajo. Eso sí, cuidadito. Porque no tengo bengalas marinas. Entonces vamos a tener que tirar de pistola de bengalas. O revólver. Mirad que os digo. Porque pistola de bengalas solo tengo tres balas. O sea, tres bengalas. O esto. Pero es que esto, tío... Me... Joder. Es que solo tiene un uso, tío. Y... No sé, tío. No sé qué hacer. Veremos cuando lleguemos allí. La putada de este modo de sobrevivencia es que... Es que no te guarda. No puedes guardar en sitios, tío. Se guarda cuando él quiere. ¿Sabéis? Entonces tienes que planear muy bien la jugada. Si no, vas a tener que volver a empezar. Vale. Venga, vamos a aligerar un poquito el paso. Joder, tío. En serio. Ah, no. ¿Son lobos normales? Pero es que están en mi puto camino, ¿no? Están en mi puto camino. Bueno, podría espantarlos con el revólver, realmente. O ir por aquí. Intentar que no me vean. Vale, se van a por un conejo, creo. O sea... Ah, no. Por aquí no puedo pasar. Ey, espérate. ¿Esto es para escalar? Eh, un momento. Esto es para escalar. Ah, no. Pero esto da a otro sitio. A ver, un momento, un momento. Me acabo de quedar todo loco ahora, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. ¿Me ha visto? A ver, qué bien. Qué bien, tú. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Joder, qué susto. ¡Tú, va! Ah, vale. ¿Se ha ido por un conejo? Sí, vale. Vale. Y como... He visto un sitio para escalar. Para bajar. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Lo acabo de ver desde arriba. Desde allí, ¿no? Tío, a lo mejor me da... No sé, tío. Estoy flipando ya. Lo he visto que había un sitio para bajar. Ah, pero espera. A lo mejor es aquí. Espera. Espera, 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 espera. A lo mejor es aquí. Vale, pues dame un segundito. Igualmente, si bajo aquí no puedo seguir bajando o sí. Cuidadito. Hostia, no vi esto, tío. No vi esto, loco. No vi eso. ¿Y por qué me dice... ¿Y por qué me dice que no...? Me dijeron... Pienso que no tienes que ir allí. ¿Por qué me dijeron eso? Hostias, tío. Mira, todo lo que dije en el vídeo anterior... Lo retiró. ¿Vale? Porque sí que había un paso. Y así haremos la misión secundaria. Mira, esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba, tú. Esto sí que no me lo esperaba. Claro, ¿sabéis qué pasa? Que con la ventisca que me caía entonces... Y estaba nervioso y no lo vi. No vi la entrada, pues que no se ve, ¿eh? Realmente. Y es porque yo lo he visto desde arriba. Si no... Anda que me respondió. Le dije, ¿cómo bajo ahí abajo? Y solo me respondió... Pensamos que no debes ir allí. Respuesta máxima, ¿eh? Sí, señor. Esto me solucionó todo. Pues mira, he bajado. He bajado igual. Vamos a pillar las espadañitas. Vamos a pillar las espadañas. Y vamos a hacer otra cosa antes. Voy a hacer lo siguiente. Venga. Fuera. Los. Venga. Sí, tío. Es que estoy tan acostumbrado a no escucharlo... Que ahora si a escucharlo es que lo odio. Venga. Let's go. Joder, tío. Pues claro. Es que no era normal realmente. No lo vi, ¿eh? No lo vi. Sinceramente. Voy a pillar los escaramujos. No lo vi, pero... En absoluto. Bueno. Pues entonces. A ver, ¿estamos en dónde? En un puente que hay por aquí que no está ni marcado. ¿Sabéis? No está ni marcado, chaval. Pues entonces resulta ser que era yo el tonto. Que no veía la bajada. Ni la subida. Yo estaba ya todo feliz diciendo... Hostia. Eso es fallo de ellos. No. Fallo mío por no verlo. Pero la respuesta que me metieron... La respuesta que me metieron... Vale. Vamos a ir por aquí. ¿A esto dónde da? Esto podemos pasar aquí al otro lado. Este puente no está marcado en ningún sitio, tío. Es que me parece... Vale. Aquí en teoría damos a... A... A un establo, ¿no? Puede ser. Venga, let's go. Palitos, 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 palitos. Ahí está el establo. Nos podríamos refugiar en... Naranja del cocinero. Epa. Guarda. Nos podríamos refugiar en la... En el búnker. En el búnker. Dale con el búnker. En la caravana esa que hay aquí delante. A subir un poco la bebida, el frío... O sea, el calor y todo esto. Uh. Gigante de carbón. Hostia, tú me has asustado, tío. ¿Qué es eso, negro? Vale, más pólvora, tío. ¿Por qué me da tanta pólvora? ¿Realmente te puedes hacer balas aquí? Porque si no, no lo entiendo. O un cohete. Genial. Un vendaje. Bien. Una nota. Nota misteriosa. Si habéis conseguido llegar hasta aquí, aún os queda un trecho. Pero os echaré una mano. Buscad estos suministros por el camino. Es lo único que os voy a decir. Os desearía buena suerte, por escasea. Mapa dibujado a mano con ubicaciones de suministros. Uh. Una marina auríasea mejor. Pero bueno. Encuéntralos todas las reservas ocultas del recluso. ¿What? Aquí hay una cabaña. Hostias. Hostias. Y aquí también. Hostia, nos viene de paso esto, ¿eh? Vale. Estamos aquí. Vamos a ir al claro del capataz. Que allí había, por cierto, lobos. Grises. ¿Vamos bien así? No, es un poquillo más para allá. Vale. Esa zona es de lobos grises. Por qué susto, tú. Ah, pero se asustan de mí aún. ¿Y eso? Bueno, no, no lo sé. Yo no quiero cantar victoria. Creo que es un bug. Cuando se desbugue, ya vendrán a por mí. Vale. Está aquí. Corre. Mira, voy a pillar setillas también. Voy a pillar esto. Y dentro de la cabaña esta nos prepararemos todas las infusiones. ¿Vale? No hay frisa ninguna. Atrás. Mi charraco. Vale. Ahí está. Voy a pillar más setas. Y ahora dentro, pues, en lugar de pasar el tiempo, pues nos prepararemos todo esto. Y no sé si dejar algo de suministros aquí para no ir tan cargado, tío. Y cuando pasemos por aquí otra vez, pues entonces ya los tendremos aquí, ¿sabéis? Vale. Me voy a meter aquí. Y tal vez sí. Tal vez haga un fuego aquí. Me vaya a hacer el café. No me he hecho todo el café, eh. Hostia. Bueno. Pues voy a prepararme. Todo esto. Tres, cuarenta y cinco minutillos. Tal vez durmamos. Bueno, podríamos ir a la cabaña, tío. Ya que estoy. Ya que estoy, podemos ir allí. A ver. Una hora. Y podemos mirar a ver qué hay por allí. Mira, podemos hacernos el gorro. Un momento. Tenemos... ¿Lo tenemos todo cubierto? Hostia, ¿y eso tú? Se me rompió con algún lobo, creo, a lo mejor, ¿no? ¿O qué? Hostia, voy sin chaqueta. ¿Qué pasa aquí, tío? Yo estoy alucinando, eh. Yo no sé qué coño pasa con la ropa. ¿Qué pasa? Que, o sea, yo fui con ropa a la prisión porque voy con ropa. ¿Pero qué pasa? Que me roban cosas también de la ropa. La chaqueta y todo eso. ¿Qué tengo que ir? ¿En pelotas? Pues voy a ir en pelotas porque los guantes tampoco los tengo. Impresionante. Vale. Pues vamos a tocar. Yo no lo entiendo, eh. No sé si soy yo, tío, el que no lo pilla o algo. Vamos a hacer esto. El gorro. Con los retales que tengo. Vale. Y vamos a hacer guantes. Vaya tela, macho, de verdad. Voy a ir desnudo, eh. Voy a ir desnudo, os lo juro. Es que no voy a tener nada. Cero kilos. Cero kilos voy a entrar en la presión, tío. Con cero kilos. Vaqueros, mira, me los pongo. ¿O no? Ah, no. Los pantalones, no. Los pantalones, dice, bueno, no se los pillamos porque no queremos ver lo que hay abajo. Vaya tela, macho. A ver, por favor, ropa. Tira. Bueno, hace estos retales. Nos quedamos aquí, ya. Vale, cuidadito con la sed. Vale, lo tenemos puesto. Vale, voy a beber un poquillo. Empieza ventisca. Hombre, estaría bien mirar un segundo a ver estas reservas. Lo que pasa es que creo que esta zona es de lobos, tío. Es de lobos grises. Bueno, igualmente. Si no están ahora, estarán mañana. A ver. De hecho, aquí voy a dejar cosas. Voy a dejar cosillas. Venga, vamos a soltar aquí. De momento el saco. Saco lo dejo aquí, ¿vale? Tengo que acordarme. Bueno, el saco, claro. Bueno, voy a soltar la comida de momento porque ya lo comeremos por la noche. El café también. Vale. Y... Esto no os lo vamos a hacer ahora, por lo tanto no lo dejo. El carbón... Bueno, va. Venga, vamos así. Esto lo voy a romper también. Y vamos a echar un vistazo aquí a la reserva, a ver qué hay. Mira, aquí hay macetas. Vamos a pillarlas. Joder. Joder, macho. Mira, es que ha sido salir por la puerta, tío, y estar ya allí, tío. Qué asco, tú. Pues mal vamos. Mal vamos si tenemos estos bicharracos aquí fuera. Voy a dormir. Ya a ver la mañana, a ver si puedo rodearlos de alguna manera. Y listo, tío. Voy a comer algo. A ver, ¿qué como? ¿Como esto? Vale. Y... Me voy a poner a dormir, ¿eh? No sé cómo lo veréis. Voy a ponerme a dormir nueve horas. Ya sé que se quedan por la zona. Pero bueno. Se quedan por la zona ahí rondando. Vale. Es por la noche aún. Vamos a dormir un poquillo más. Un par de horas. Desayunaremos un poquillo. Volveremos a dormir. Vale. Veo que durmiendo doce horas puedes dormirlas tranquilamente. No te deshidratas ni nada de eso, tío. A ver. Bebe. Vale. Y vamos a dormir tres, cuatro horas. Venga, va. Let's go. Madre mía, qué cantidad de horas duermo tú. Parezco yo de bebé. Vale. Ventisca. Cómo no. Eh. A ver. Sí. ¿Aquí puedo hacer un fuego? Se me va a parar, ¿no? A ver. Vamos a probarlo. Soy la hostia. Ahora que necesitaría un acelerante ahora no lo traigo. Vale. Vamos a intentarlo así. Y nos haremos las infusiones. Porque aquí en teoría el fuego está protegido. Vale. Del viento. A ver cómo funciona. A ver cómo funciona. Vale. A ver si pongo un poco más. Vale. Aguanta. Perfecto. Pues entonces. Cocinamos. No. Vamos a hacer. No. Cocinar. Esto. Y vamos a empezar a cocinar todo esto. Y aquí agua. Vale. El viento ha cambiado de dirección. Ha cambiado de dirección. Y ahora me ha parado el fuego. Bueno. No pasa nada. Esto lo dejamos así. Venga. Y me voy para adentro, tío. Me voy para adentro. Vale. Entonces. Me he hecho. ¿Dónde está? Me he hecho unos cuantos de estos. Vale. Que esto ya está frío. Obviamente esto está caliente. Pero de momento no me lo voy a tomar. Esto lo dejaremos por aquí. Y me voy a llevar una de cada. Tal vez. Espera. A ver. ¿Qué tengo de comida? Esto. Voy a comerme esto. Voy a tomarme. Esto. Vale. Y ahora. No tengo más bebida. Ah, sí. No, espérate. Pero no tenía una lata. Ah, ya me la he bebido. Ah, no. Espera. Que la he dejado aquí antes, ¿no? ¿Esto qué es? Aquí está. Venga, bebelo. Vale. Voy a pasar un poquillo el rato. A ver si se va el temporal este. Hostia, un libro, tú. Bueno, el libro me lo llevo. A ver. Reparación. Hostia, esto está al 34. Voy a repararme esto. Porque además, es que ahora voy muy poco protegido, ¿eh? Si me viene el lobo, estoy frito. Y sin bengalas marinas, ya me dirás tú cómo sobrevivo. ¿Sabes? Vale, parece que todo lo demás está más o menos bien. Vale, entonces voy con 25 espadañas. Me llevaré esto. Un par de estas. Venga, va. Bueno, no, espérate. Bueno, sí, ya está. Y a ver si... A ver cómo está el tiempo ahora. Madre mía, tú. Todo un puto capítulo para llegar a la mina. ¿Sabes? Joder. Bueno, va. Venga, vamos a pasar un poquillo el rato. Venga. Tres horas. Vale, parece que se ha parado. Menos mal. Vale. Por esa zona también había lobos. O sea, es que me da igual por dónde voy. Solo quiero encontrar una bengala marina, tío. A ver, podría disparar. A ver, un momento. Creo que el momento ha llegado, ¿eh? De todas formas, eso... Eso es que no lo he encontrado más, tío. Es que esto es muy chungo, ¿eh? Corre. Eh, ¿qué ha pasado? No me creo que los haya perdido, ni de coña. No me creo que los haya perdido, tú. ¿En serio? Vale, pues espera. Mina. Eh, no sé si ir para la mina. Voy para la mina. No me la juego. Ya luego de bajada, si hace falta, ya pasaremos por allí. Pero ahora que los he despistado... No sé cómo lo he hecho, ¿eh? De verdad. No tengo ni idea. No sé cómo los demonios lo he hecho para que se larguen. Pero yo no canto victoria porque aquí... Puede haber más, obviamente. Y va a haber más. Lo sabéis. Y aparte hay el oso. Por cierto, ahora que me acuerdo. A ver. Vamos a seguir por aquí. Hay que mirar bien al fondo que no hay... Mira, ahí hay lobos. Ahí al fondo. ¿Veis los tres ahí en fila? ¿Todos monos? Hijos de perra, tú. Esos te ven desde China, tío. Bueno, pues a malas, tío. Pues mira, sobrevivimos como podemos. Y ya está. Estoy escuchando los cuerpos del oso. Joder. Qué pesadilla, tú. Qué pesadilla, chaval. Estos sí que vienen. Estos sí que vienen. Gabá, venid aquí, cabronazos. ¿Por qué se asustan? Los escucho como... ¿Veis? Se van. ¿Por qué? No sé si ha sido por el oso. ¿Puede ser? Bueno, a ver. Se escuchan aún. Se han ido por un ciervo, tú. Creo que he tenido mucha suerte. Demasiada. A menos de momento. Están todo locos, tío. Esos lobos, eh. A ver, esto... Esto... Vale. Creo que voy bien. Voy a intentar no correr. Por si tengo que pegar un sprint. Que me ha ido bastante bien, por cierto. El hacer un sprint. Ya lo veis. Además, ahora el frío no me baja. Cosa rara. Porque tampoco es que vaya muy tapado. Mina. Por allí es. Por allí es. Pero bueno, mira. No me quejo. No me quejo para nada. Ahí hay lobos. Hay otro lobo. Hay dos lobos. Joder, tío. Pero... A ver. ¿Podemos bordear por aquí? Lo escucho. Lo escucho. Ahora sí que la cosa se pone tensa. ¿Qué? Venid otra vez, va. ¿Va? Hijos de puta. Joder. Hostia, pues el revólver... Joder. Joder, va de puta madre, ¿eh? Eso sí, no puedo abusar de él tampoco. No puedo abusar de él. Aquí sí, aquí hay más. Este es... Joder, pero este es de los... Es de los normales. Este me la pela fuertemente. Quiero llegar al sitio y ya está. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Pero qué coño? ¿Por qué viene directo? Bah, estoy muerto, ¿eh? Me ha matado. Y me mata el lobo normal. Ah, no. No me ha matado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha dejado en paz? Ah, porque lo he... Mira, tío. Mira. Ahí está chulo. ¿Dónde está mi pistola? ¿Pero dónde está mi pistola? Ah, vale, espérate. ¿Pero dónde está mi revólver? Pero, a ver, ¿estamos locos o qué? What the fuck? Madre mía, tío. ¿Pero qué es esto, loco? ¿De verdad? ¿Qué puta mierda es esta? Esto es impresionante. Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto. Estoy muerto. Me da igual. Me da igual. Muero. Ya está. Ya está. Bueno, gente. Vuelvo a estar por aquí, ¿vale? Pero no exactamente dónde estábamos. He encontrado la cabaña. ¿Vale? He encontrado esa... Hola, si está destrozada. ¿Qué me estás contando? Pero bueno, mira, ¿qué tenemos? ¡Oh, chaqueta! Bendito... Ah, mira, se lo he puesto, vale. Tengo la costumbre. ¡Oh, comida! Madre mía, tío. Joder. Pues ha valido la pena venir aquí, ¿eh? ¡Un arco! Con un montón de flechas. Bueno, un montón. Ala. Esto no quería. Bueno, un montón tampoco. Pero... Voy a... Voy a tirar esto. De todas formas, tampoco es que sea algo... La repanocha ahora un arco a ti contra esta peña. Lo que pasa es que sí que yo recuerdo que... ¡Oh! ¿Qué es esto, tú? Construyendo roca negra. Tercera parte. El diseño de roca negra no tiene nada que contrarreste la influencia del paisaje circundante en la misión de la prisión. El escarpado valle que rodea al recinto penitenciario ha sido siempre en sí mismo un elemento de disuasoría adicional. Se nota, ¿eh? Se nota. Antes de que se pusiera la primera piedra del complejo, los mineros y los buscadores de oro llegaban a la región para intentar hacer fortuna en la sombra de la montaña roca negra. Muchos murieron y pocos encontraron el oro que buscaban. Aún así, se dice que los numerosos arroyos y ríos que rodean el recinto penitenciario siguen siendo... Siguen conteniendo oro. Incluso en invierno. Interesante. Vale, antibióticos. Joder, qué bien. No quiero eso. Camisa cuadros. Bueno, pues sí, venga, vamos a mirar a ver si lo... Sí, me la... No, ¿dónde se la pone la camisa de cuadros? ¿Aquí? ¿Y qué es mejor, esta o esta? Eh... Nah, esto no. Vale. Bueno, vamos un poquito más protegidos, por Dios. Vale. Me faltarían unos guantes, pero bueno. Eh... Joder, tu bendito tesoro, tío, lo que he encontrado aquí. Bendito tesoro. Vale, hay que pelearse, pero... Hay que irse... Joder, tenemos que irnos para allá, ¿no? Hostia, lo que me faltaba ya. Venga, alce. Ven aquí. Ven, ven. Te desafío. Dejémonos de tonterías. Es increíble lo difícil que han hecho este episodio, ¿eh? A nivel de fauna y demás. Joder, todo. Todos lobos grises, tío. Todo. Bueno, y curiosamente, el que me mata es un lobo normal. ¿Sabéis? Supongo que los... Claro, viendo los lobos grises frente a los normales, dices... Bueno, este... Pero claro, es que antes, cuando me ha arrollado... Cuando me ha arrollado... Me ha tirado el revólver. ¿Sabéis? He puesto a golpear... Cuando he visto el dibujito del revólver, que podía forcejear con él, con el revólver... Pensaba yo que lo podría disparar. Y no, no, no. Era golpear. Y le he dado sin querer. Y claro... Supongo que me lo ha tirado y... Claro, encima con ventisca y... Tío, lo ha hecho. Y bueno, obviamente no hace falta decir que me ha dejado... Me ha soltado desde el principio del capítulo, ¿vale? Me ha soltado desde... No sé, tendría que haber puntos checkpoints. ¿Sabéis? Yo encuentro, tío. Tendría que haber checkpoints. No digo muchos. Pero por ejemplo, uno aquí. Después de pasar esa zona. O... Cuando entres en las casas. No sé, tío. No sé si es que estoy ya mal acostumbrado... Al modo survival. También podría ser. Pero no me... No me hagáis hacer... Todo el recorrido este sin guardar ni una vez. A ver, tienes que ir muy preparado... Para afrontarlo, ¿no? Mira, voy a ir con una bengala marina. No voy a correr. Bueno, aquí lobos grises no había. Aquí había el payaso este que me ha matado. Yo solo espero llegar a la mina y dejarlo aquí, gente. Bueno, yo llevo... Una hora. Vosotros llevaréis... Entre media y... Entre media y tres cuartos de hora. No sé cuánto llevaréis. ¿Ese lobo de ahí es normal o es gris? Son grises, ¿no? No. O son normales. Son grises. Es que, ¿veis? Se los ponen en el puto medio, tío. Es que esto es injusto. Es que no puedes ni esquivarlos, ¿sabéis? Es que es que... Me parece lamentable, tú. Venga. ¿Queréis fiesta? Voy a pasar de vosotros. Vas a seguir la carretera, tío. Joder, el otro, tío. Ahora. Tío, ¿pero esto qué es? Es horrible. Bueno, este me sigue. Simplemente, ¿no? Más mal me puede ir. Yo simplemente me concentro en esto. ¡Oh! Pero a ver. ¿Dónde? ¿Dónde coño es esta mierda? Y le he dado, ¿eh? Y le he dado. ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¡Por eso tienes piernas! ¡Joder! ¡Madre mía, tío! ¡La puta odisea! ¡Atrás! ¡Ya me da igual, tío! ¡Corre! ¡Joder, tú! ¡Qué puto infierno, chaval! ¡Te cagas! Encima ventisca, tío. Es que se han pasado tres pueblos. Puente de la mula. La madre que os parió a todos, tú. Puente de la mula. ¡Joder, tío! Que llevo una puta hora aquí intentando llegar a la mina, ¿eh? ¡Joder, chaval! ¡Dios! Espero que me guardes cuando entre, ¿eh? Porque si no... Me voy a cabrear un poco. Espérate. Aquí hay carbón. ¡Hombre! Mira. Eso fuera. Venga, guárdame, anda. Guárdame, por Dios. No me guarda, tío. ¿Pero qué me estás contando? Ah, vale. Vale, vale, vale. Me ha guardado, gente. Lo dejo por aquí. Lo dejo por aquí. Menuda puta odisea para llegar aquí. De verdad os lo digo, ¿eh? ¡Joder! Tengo la sensación de que no avanzo en los capítulos básicamente por cosas como esta con las que me han pasado. A ver, yo no digo... A ver. Es un juego chungo. Es un juego chungo. Es un juego chungo. Es un juego de supervivencia. Un juego que te pone las pilas muchísimo. Y se trata de eso. Pero, tío, es que... Cuando llevas una hora intentando llegar a un sitio y no hay manera de llegar, espero que luego tenga... Es que tú mira de esto, tío, lo que he tenido que hacer, ¿eh? Y luego supongo que por aquí es imposible que pase. O sea, que tendré que volver por el mismo sitio, comerme otra vez los lobos. En fin. Gente, vamos a ver qué podemos encontrar aquí de dinamita. No sé qué encontraremos. Probablemente será una cueva donde habrá tres lobos grises, cinco de normales y un oso. ¿Vale? O sea que tenemos que estar bien preparados para lo que se viene. Ha sido un capítulo de pasarlo muy mal. Yo lo he pasado realmente mal. ¿Vale? Que es de agradecer también, os lo digo. Me puedo frustrar y estresar, pero es que es de lo que se trata. ¿Vale? El juego busca esto. Se han pasado. Eso lo sigo manteniendo. Que se han pasado un poquillo. ¿Vale? Porque ese lobo negro, además, este último, no saque lo que te va siguiendo. Él está siempre en modo ataque. Siempre te viene corriendo. Y se ha parado porque va con la bengala. ¿Vale? Por si no llego a ir con la bengala. Es que tienes que dispararlo sí o sí. Si no, se te mete encima. ¿Sabéis? Y se me ha metido encima igual. No sé, gente. Está complicado este episodio 4. Y ya no quiero saber el quinto. ¿Vale? No sé qué nos esperará en el transcurso de esta historia. Pero nada bueno. Sin más, gente. Espero que hayáis pasado un rato entretenido. Dar un buen like, gente. Por favor. Os lo pido, por favor. Por todo el esfuerzo y lo complicado que ha sido el trayecto hasta aquí. Y espero, por supuesto, lo más importante que os haya gustado. Que os hayáis reído. Que os hayáis divertido. Y en próximos días seguiremos aquí en el canal con más de Long Dark Winter. Muchas más gracias por vuestro apoyo. Y lo que os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle un bolicazo. Compartidlo con quien queráis. Y nos vemos de nuevo por el canal. Saludos. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.